2BD y Grupo Extra, mi gente Grupo Extra Tengo una necesidad de amarte que no aguanto más Tengo una dependencia de tus besos que me hace volar Tengo un corazón enamorado que hace por ti Y un deseo inmenso que despiertas ahorita a mí Una historia se me escrita para continuarla contigo Pongo mi mundo entero a tu favor Que sin calmar es que te pido Te daré mi amor y mi corazón Te daré mi amor y mi corazón Abreme la puerta, mi granita, por favor Te daré mi amor y mi corazón Y no puedo olvidar que te daré mi amor Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alombra mucho, mucho más en el sol Te daré mi amor y mi corazón Y no puedo olvidar que te daré mi amor Yo me alegro mucho, mucho más en el sol Yo me alegro mucho, mucho más en el sol Y no me alegro mucho, mucho más en el sol A ti te entrego mi historia, vueltas a tu manera No habrá fronteras para nuestro amor, porque yo voy a donde quieras Te daré mi amor, mi corazón, no dones de mi cariño Te daré mi amor, mi corazón, ábreme la puerta en mi cariño Te daré mi amor, mi corazón, no puedo negar que me deje Te daré mi amor, mi corazón, los ojos me anotan mucho más que no Mi corazón, no quiero empezar los días, siempre te ha concluido Te daré mi amor, siempre lo que quieres tú, con gracias de la virtud Mi corazón, tienes ese sentimiento que vive en el tiempo y yo Te daré mi amor, nunca te abandonaré, mientras vida se engañó Te daré mi amor, mi corazón, no dones de mi cariño Te daré mi amor, mi corazón, no dones de mi cariño Te daré mi amor, mi corazón, no dones de mi cariño Te daré mi amor, mi corazón, no dones de mi cariño